Televidentes de CNC Valledupar, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro clip informativo de hoy viernes 21 de enero. Y justamente hoy y de parte de todo el equipo de CNC Valledupar, queremos felicitar a nuestra directora Julie Castro por motivo de su cumpleaños. Para ella, muchas bendiciones. Sin más, comenzamos. Siendo atendido por personal médico y a la espera de una cirugía, se encuentra un equilibrista de un circo quien cayó de varios metros de altura mientras realizaba una de sus actuaciones aquí en Valledupar. La situación quedó grabada en video. El paciente ingresa sin sensibilidad y sin fusión motora, aproximadamente a nivel de la mamila hacia abajo. No tiene ni sensibilidad ni función motora. Miren ese desorden. Señores interaseos, o limpian o los limpiamos. La empresa Acio del Norte le respondió al congresista Alfredo Ape Cuello, quien en medio de su campaña política culpó a la entidad de la problemática de residuos sólidos en calles y demás espacios públicos de la ciudad. Frente a esto último, es importante precisarles, respetado político, que la empresa cumple a cabalidad con todas las obligaciones contractuales y va mucho más allá, haciendo limpiezas permanentes en los llamados puntos críticos de la ciudad, realizando campañas de sensibilización ciudadana. Cabe resaltar que la competencia de desescalar y eliminar dichos puntos críticos es de la autoridad local y policía, de acuerdo con la normatividad legal en materia de aseo público. Como Diego Andrés Calvo Meriño, de 24 años, fue identificado el hombre que falleció tras recibir un disparo en el abdomen por un asaltante que lo abordó para hurtarle un celular en el barrio Villaluz de Valledupar. Aunque el joven fue llevado hasta una clínica de esta ciudad, falleció debido a la gravedad de la herida. La madrugada de este viernes, se registró una conflagración al interior de una recicladora ubicada en el sector de Los Amaneceres del Valle, aquí en el sur de la capital del departamento del Cesar. La situación, que no dejó heridos ni víctimas mortales, fue atendida por dos máquinas de bomberos y además por efectivos del ESMAD. En la última encuesta realizada por Mediciones Estratégicas, se conoció que el pacto histórico tiene la mayor intención de voto en el departamento del Cesar. Y es una intención del pueblo libre, porque se han dado cuenta que nosotros no tenemos el gran despliegue de campaña, de publicidad, porque trabajamos con recursos escasos, nuestra campaña es honesta, es una campaña limpia, es una campaña transparente y el pueblo está mirando eso. Mientras que algunos mandatarios del departamento del Cesar cancelaron las fiestas patronales debido a la actual situación del COVID-19, el alcalde de Bosconia, Edulfo Villar, se empeña en la realización de la fiesta San Juan Bosco, que se efectuará en los próximos días. Se los dice Peter Manjarrés, no se lo pierdan, este 29 de enero, Bosconia. En medio de un atraco, dos hombres fueron heridos a balas por sujetos armados cuando se encontraban en una vivienda ubicada en el barrio Garupal de Valledupar. Una persona que se encontraba cerca del lugar se enfrentó a tiros con los delincuentes, hiriendo a uno de ellos que se marchó del sitio con los otros asaltantes. De inmediato, los afectados fueron trasladados hasta un centro asistencial de esta ciudad. Habitantes del municipio de San Martín, sur del Cesar, bloquearon una de las vías principales en señal de protesta por la falta de empleos y oportunidades. Yo no lo que le dicen a uno que se postule, pero nunca lo llaman a uno. Trabajé ocho años en agricultura, para aquí, para La Perra, tuve acceso a un puesto y no me lo dieron. La Red de Jóvenes Ambientalistas del Departamento del Cesar premiará a varias personas y organizaciones que trabajan a favor de la protección del medio ambiente. Entre los galardonados se encuentra Adélis Gutiérrez, animalista de Valledupar, quien se destaca por su labor para los que no tienen voz. Esto nos alegra y nos impulsa a seguir adelante, a seguir luchando, a seguir defendiendo los objetivos de desarrollo sostenible. Detrás de mí hay un gran, gran, gran equipo al cual agradezco y siempre voy a estar eternamente agradecida.